Bienvenidos a ND Noticias. Comenzamos con informaciones nacionales. Autoridades de salud anunciaron la construcción de un nuevo hospital en el terreno del Belespais. El centro se comenzaría a construir en 2016. Centroamérica presentó un plan para atraer más turistas. La estrategia busca que la industria aporte un 6.5% del Producto Interno Bruto de la región para el 2018. En internacionales, gran afluencia ha tenido el referéndum para decidir si Escocia se independiza del Reino Unido. Más de 4 millones de personas están registradas para votar. Los resultados se conocerán la noche del jueves. En deportes, el boxeador Manny Pacquiao desafió a Floyd Mayweather a aceptar un combate. El filipino aseguró que está cansado de las excusas del estadounidense para no concretar la pelea. En fama, investigan el mal uso de la bandera de México en un show de Miley Cyrus. La cantante desató una nueva polémica luego de que uno de los bailarines la golpeara en el trasero con el símbolo nacional en su concierto en Monterrey. Para informarse de estas y otras noticias, puede ingresar a www.elnuevodiario.com.ni y nuestras redes sociales.